y vamos a ver ahora esta jugada que puede terminar porque tiene aquí una acción peligrosa el hércules a su favor para poner la pelota de nuevo en marcha ahí está tocando en cortito balón ya para artiles artiles ya para candelas candela saca el centro ojo el disparo gol de calvin ketu el balón que parecía que tocaba en alguien y se acababa colando dentro marca el cuadro al licantino que recorta distancias